Netflix reveló el primer tráiler de Stranger Things 4, y dejó a los fanáticos con ganas de más. Los nuevos episodios de la ficción se estrenarán el próximo 27 de mayo. Luego de varias horas en expectativa, Netflix dio a conocer el primer tráiler oficial de la nueva temporada de Stranger Things, que en esta ocasión será presentada en dos tandas. La primera de ellas se lanzará el próximo 27 de mayo, y de acuerdo a las imágenes reveladas por la plataforma de streaming, se acercan más misterios oscuros por resolver, más temas adolescentes y por supuesto, mucho humor negro. La serie éxito de Netflix, presentó finalmente un adelanto bastante más extenso que el de fines del año pasado. En él, Eleven tenía una nueva vida con los Byers y alejada de Hawkins. Claro, sin novedades de quien fue su padre adoptivo, Jim Hopper, interpretado por David Harbour. Pero con este nuevo tráiler completo, han demostrado que las cosas vienen bastante serias en los nuevos capítulos. En el primer teaser, Stranger Things confirmó no solo la fecha de estreno de la cuarta temporada, sino la continuidad hasta la quinta entrega que será el final definitivo. La plataforma de streaming también entregó varios pósters de los nuevos capítulos que llegarán en el 2022 en dos partes y ahora liberó 12 nuevas imágenes de lo que veremos en los próximos capítulos. Cabe recordar que Stranger Things, temporada 4 parte 1 llegará el 27 de mayo y la parte 2 el primero de julio del 2022. Para los nuevos capítulos, las cosas se ponen más tensas y varios cambios en todo sentido. Sus creadores, los hermanos Doffer, así lo dejaron en claro en una entrevista. La familia de Joyce y Will Byers se fueron al final de la temporada 3. Están en California. Siempre quisimos tener esa estética de suburbio al estilo ET, que finalmente pudimos hacer este año en el desierto. Y luego tenemos a Hopper en Rusia. Y después, por supuesto, tenemos un grupo que permanece en Hawkins. Así que tenemos estas tres historias, todas conectadas y entretejidas, pero son tonos muy diferentes. Han pasado seis meses desde la batalla de Starkourt que dejó al pueblo de Hawkins sumido en el terror y la destrucción. Mientras siguen lidiando con las consecuencias, los amigos están separados por primera vez, y sortear las complejidades de la escuela no facilita para nada las cosas. En este momento tan vulnerable, surge una nueva y horripilante amenaza sobrenatural que presenta un misterio truculento. Si logran resolverlo, podrían poner fin a los horrores del otro lado, adelanta la sinopsis oficial de la cuarta temporada. Lo que queda claro en el nuevo adelanto es que Stranger Things 4 traerá problemas y peligros más duros que los de las temporadas anteriores, pero con Eleven sin poderes todo puede ser más difícil de superar. Sin ti, no podemos ganar esta guerra, dedicen al personaje interpretado por Millie Bobby Brown en un bar, para luego observar las imágenes más aterradores desde el comienzo de la serie. La serie creada por los hermanos Duffer es uno de los primeros fenómenos del mundo de las series de la mano de Netflix y que ha conquistado a niños, adolescentes como al público adulto con su larga lista de homenajes. Stranger Things está protagonizada por Winona Ryder, Joyce Byers, David Harbour, Jim Hopper, Millie Bobby Brown, Eleven, Finn Wolfhard, Mike Wheeler, Gaten Matarazzo, Dustin Henderson, Caleb McLaughlin, Lucas Sinclair, Noah Snap, Will Byers, Sadie Zink, Max Mayfield, entre otros. Netflix estrenará la cuarta temporada de Stranger Things el 27 de mayo. Para el segundo volumen no habrá que esperar mucho más, el primero de julio. Para ver este y muchos más videos, síganos en nuestras redes sociales como arroba toda la tv y en youtube como toda la tv.